Hoy recordamos cómo lucía Andrés García cuando apenas tenía 25 abriles. Pero antes de seguir con sus imágenes candentes, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Chanock marcó el inicio de García en la pantalla grande con tan solo 25 años y lo catapultó de inmediato a la fama y al éxito que subió como el espuma en lo corrido de su carrera. El actor oriundo de República Dominicana tuvo en sus últimos años un sinfín de padecimientos que no le permitieron volver a la actuación. Pero su exitoso camino por los melodramas no se puede ocultar. Es que era un portento de hombre. Aquí se podían apreciar sus brazos bien trabajados por el ejercicio y la sonrisa era una de sus principales armas para enamorar. Ah, porque se sabe que el actor fue durante toda su vida todo un picaflor. Al pasar los años y cuando ponía cara de ejecutivo serio se veía como un hombre interesante. Sus ojos verdes y su mirada penetrante le daban la seguridad de saber que era un hombre admirado en toda su humanidad. ¿Y tú qué piensas de la historia de uno de los galanes más preciados de las películas y novelas? Déjanos tu opinión. Y antes de irte recuerda suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones porque queremos que seas parte de nuestra vida moderna. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!